¡Hey! Para todas esas personas amantes del terror les tengo una sorpresa sumamente padre para Octubre. Así es, próximamente. ¡Suscríbete al canal! ¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy Dani Petrus y estamos continuando con la campaña de Alice Madness Returns. Si eres una de las personas que no me ha seguido en esta campaña, bueno, nada más tenemos dos capítulos, pero se me hace algo muy feo que dejemos a un juego atrás, o sea, que no le demos continuidad. Ya lo estamos haciendo con Sacrysita Deli, con Super Meat Boy, y ahora con la campaña de Gears 3, espero que les esté gustando. Bueno, a todo esto vamos que no podemos dejar atrás a Alice Madness Returns, ¿no? La verdad es un juegazo, a mí me encanta, y pues vamos a terminarlo, ¿no? Vamos con el capítulo número 3 de este gran juegazo, y creo que, déjenme recordar, en el capítulo pasado nos quedamos que nos habíamos encontrado a la duquesa. Ya nos dieron, creo que, como que el molino o el molinillo, no me acuerdo cómo se llamaba el arma, para destruir a todos los cochinitos, bueno, los cerditos, ¿no? No me acuerdo cómo les dijo ella, bueno, según es para encontrar un poquito más de pistas secretas en todo este tipo de juegos, ¿no? Bueno, no de juegos, sino de niveles, en los niveles encuentras este tipo de cochinitos, de narices de cochinitos, los destruyes y te revelan secretos, ¿no? Ahora sí, pues vamos a continuar con esto. Ah, ok, nos quedamos que tenemos el traje, déjenme ver el avance de este lado, ok, ah, los morritos, le dicen morritos pimentados, ok, perfecto. Ah, déjenme ver cómo estamos de este lado, tenemos dos armas, la espada borpal y ese molino, ¿no? Ok, creo que es todo lo que necesitamos saber, vamos a continuar con el juego, vamos a ver qué es lo que pasa en este capítulo. Bien, pues ya estamos aquí, como verán los escenarios, siguen estando súper padrísimos, nunca me van a dejar de impresionar, eh, o sea, yo digo que un videojuego es arte, pero es que es un tipo de arte genial, o sea, si eres amante de los videojuegos como yo, es una locura, la verdad. Yo aprecio cada detallito, o sea, cada detallito, la cascada, el agua, o sea, el sol, la iluminación, es algo impresionante, o sea, no sé, las texturas, es algo muy, muy, muy padre, la verdad. Son, estos tipos de juegos me encantan, la verdad, eh, ok, bueno, vamos a continuar con esto, quedamos que tenemos que recolectar los dientes, aún nos hallamos parque, déjenme ver las armas, cómo las sacábamos, ok, con X es esto, con Y, a punto con este, ok, y, ok, perfecto. Y el molinillo, ¿cómo se llama? Creo que sí, el molinillo, no, el molino, vamos a decirle molino, era para llenar a estos cerditos, ok. Ok, déjenme ver qué se me va a revelar, perfecto, un puente, bueno, si no es, oh, rayos, ya tenemos los primeros enemigos de este nivel, bien, 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 quiero recordarles a todos que, eh, a partir de la campaña del Gears of War 3, yo creo que ya se darán cuenta los que están concursando para, ay, déjenme ver cómo recargo, esperen, ok, ya, eh, se darán cuenta todas las personas que están concursando para, para lo que les dije hace un tiempo sobre lo de, ah, ahí está, sobre lo de los, los regalos sorpresa, lo de los videojuegos que voy a estar sorteando y todo este tipo de cositas, quiero que, que sepan que en Gears of War 3 también ya voy a empezar a poner todo lo que son las palabras secretas, de hecho, puse uno en el video, en el primer video de Gears of War, y también va a aparecer uno en este nivel, así que creo que ya nada más faltan como cuatro palabras o tres palabras, digo, perdón, cuatro letras o tres letras, para poder encontrar el super premio, la verdad deberían competir por esos, este, por esos premios, están bastante, están bastante coquetos, eh, o sea, y son premios caros, o sea, son premios buenos, eh, o sea, no vayan a creer que, que son normalitos, así porque sí, ok, oh, bien, 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 perfecto, ahí está, bien, 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 y es que a veces se me hace un poco difícil comentarles este tipo de cositas porque me voy acordando y al mismo tiempo me aparecen los enemigos y es así como que, bueno, no, o sea, ya todos estos enemigos los habíamos visto anteriormente, así que no tenemos tanto problema con ellos, ya sabemos cómo eliminarnos más o menos, ¿no? Ok, ah, ¿por qué no hay paso? Bueno, y sí que por ahí, eh, o sí, ah, ok, perfecto, dijimos que también adentro de estas cositas o había vida que eran los, los rosas pintadas de, de rojo, bueno, sí, ¿no? O sea, Alicia en la película dice que las rosas blancas, para que sean rojas, nada más las pintas de, de rojo, ¿no? Bueno, de ro, de, bueno, para que sean rosas, las pintas de rosa o rojo, para que sean rojo, no me acuerdo cómo había dicho, ¿no? Pero bueno, esa es nuestra vida y los dientes los tenemos que seguir consiguiendo, ah, no, todavía no recuerdo para qué, ¿verdad? Pero, bueno, ah, ya no me acuerdo para qué era esto, creo que esas no sirven para nada, ¿verdad? Creo que era, lo que nos servían era las, las otras que nos dan vida Ok, por ahí también, ah, perfecto, ya decía que había como un nido, ¿no? Esperen, 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 sé que me alejo, ahí está, bien, es que no, no tenía visibilidad Bien, yo creo que ya lo soltamos aquí, esperen, ahí está, bien, entonces, todavía, ah, es que perfecto, ahí está el nido, ok Déjenme si puedo apuntar desde aquí, a ver, ah, ok, bien, ya, ahí está, y es que se me olvidan un poco los controles porque Estás adentro de los morritos, sí, sí, yo, yo siempre, yo siempre, se me olvidan un poco los controles porque como dejamos, dejamos de jugar bastante esto, o sea, nos concentramos tanto en Meat Boy y en Sacred City Y bueno, en la campaña de Gears 2 que también nos surgió a terminar, pues, este, nos olvidamos un poquito de Alice y la verdad, pues, eso está mal, ¿no? Ok, vamos a continuar, eh, es muy importante también saber que tenemos que ir consiguiendo, eh, esperen, por aquí no hay otro morrito para poder hacer un puente para acá Creo que no, ¿verdad? ¿Podemos saltar desde allá? Yo creo que sí, es muy importante ir también coleccionando todos los recuerdos, todo eso, porque en base a eso La historia de Alice se va desenvolviendo poquito a poquito más, ¿no? A ver, creo que, es que, qué raro que aquí no haya un puente, eh Ah, ok, creo que tengo que llegar por allá, a ver, muy bien, muy bien, a ver, vamos a ver de este lado Eh, ah, perfecto, ya decía, ya decía yo, eh, o sea, a ver, esperen, ah, ok, ahí lo tenemos Y yo creo que nos va a abrir el puente que queremos, eh, a ver Con razón nos dieron la indicación de que, estate atento de los morritos, ¿no? Por cualquier cosa Porque si no son secretos, o sea, son, son, como es, son caminos para poder seguir con la, con el nivel, ¿no? Ok, a ver, creo que, sí, perfecto, ya se nos abrió por acá Uh, ese va a ser el problema, ah, pero puedo saltar doble vez, ¿no? Sí, ya no me acordaba, perfecto, estos son los recuerdos que importan, vamos a escuchar Terminaos la sopa, chicas, la carne de lechal le da mucha sustancia Ok, nada más, nada más vamos a decir eso, ok, ¿qué es esto? La tortuga, ¿qué? La tortuga artificial, eh, ese, creo que a esta le llaman la tortuga falsa, ¿no? Sí, la tortuga falsa, la vaca falsa, la tortuga, creo que es la tortuga falsa, lo que le llaman en el libro, ¿no? Bueno, si ustedes saben, este, déjenme en los comentarios, estaría bastante bien que, que me lo dijeran, ¿no? Pero creo que sí, bueno, eso nada más es un, es un adornito ahí Vamos a conseguir un poquito más de dientes y sigamos con esto, bien Para no tratarnos tanto, vamos a tratar de agilizar todas las cosas Ok, perfecto Esto, esto va a ser un problema para agilizar las cosas, ¿eh? Porque este tipo de cositas como en Super Meat Boy, hacen que nos atracemos bastante ¡Ay, ay, ay, mamacita! ¡Uy! Casi me caigo, bueno, conseguimos este diente que la verdad nos va a servir yo creo que más adelante Y proseguimos con esto Lo malo de aquí es que, ¡ay, ay, ay! Me da un miedo impresionante caerme porque, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Qué no pasa, qué no pasa! ¿Tenemos triple salto? A ver, uno, dos, tres ¡Ah, sí, tenemos triple! ¡Perfecto! Muy bien, esto nos va a servir bastante ¡Wow! Vean esta imagen, es sumamente bizarra ¡Ruina reptadora! ¡Ah, o sea, son otros enemigos nuevos! ¡Ah, tomen, changos! Ahí está, ahí está, mira ¿Son qué? Son, son este... Deberían llamarse petreolitos No, son gusanos, gusanos de petróleo, ¿no? Pero vean esta imagen delicia, o sea Está llorando petróleo No, bueno, ¿eh? O sea Acá se luchan por... Acá luchan por el petróleo Y esa cuota llorando petróleo ¡Qué bárbara! ¡Oh! Ahí nos apareció un enemigo Lo acabo de decir, ya decía Ah, bueno, no, estos no Yo no decía de estos Yo decía de esta ¡Ay, ay, ay, ay! De la ruina, ¿no? No recuerdo cómo se llama esta ruina devastadora O no me acuerdo muy bien cómo se llamaba Bien, entonces, por ahí que había... Creo que... Ok Creo que todavía podríamos saltar para allá Pero, ¿saben qué? Que... Que no sé si saltando ahí... ¡Ay, es que hay tantos secretos en este juego Que la verdad No me puedo arriesgar ahorita Porque el chiste es pasar la campaña, ¿no? Y si me arriesgo ahorita a saltar Y a matarme a lo loco Pues no estaría chido eso, ¿no? Ok Nada más vamos a intentar conseguir Lo más visible posible, ¿no? O sea, como esos recuerdos que se ve ahí ahorita ¡Wow, wow, wow! Ok, ok Quiero que vean bien En los capítulos anteriores Estábamos en un país muy, muy bonito Y ahorita acabamos de entrar A la mente súper atrofiada de Alicia Porque, como sabrán Alicia está en este psiquiátrico En este... Que sí, creo que sí es un psiquiátrico, ¿no? Pero está sumamente loco esto Porque, pobre Alicia O sea, imagínense Así está la mente de Alicia O sea, hace ratito estábamos jugando En la mente de Alicia Pero como que la parte bonita, ¿no? Y ahorita estamos jugando En la verdadera madness O sea, es una locura, ¿eh? ¡Ay! Bien Muy bien Perfecto Nuestra espada Creo que estaba... Es que ya no me acuerdo muy bien del juego Pero creo que había... Habían partes donde puedo mejorar También mis herramientas Bueno, mis armas Para decirlo mejor Mis armas puedo mejorar Tanto la espada portal O como todo lo que vayamos consiguiendo ¿No? Dejame ver qué hay de este lado Porque a lo mejor... Ah, perfecto Sí, ya no me acordaba Ahí está el recuerdo, ¿no? ¡Uy! Bien, 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 bien ¡Uy, uy, uy, uy! Caramba, caramba No quiero caer ahí Bien, bien, bien No sé que sea eso, ¿eh? No sé si sea sangre o... No tengo ni la menor idea O también es petróleo No manches El mundo del petróleo, ¿no? A ver El tren que pasa por el país de las maravillas parece cautivador pero ineficaz Ruidoso y cargante Como algunos críos Será mejor olvidar ese tren ¿Una falsa tortuga de maquinista? Ay, no creo que baste Perfecto, muy bien Ahí tenemos... Ahí tenemos como que la explicación, ¿no? Yo quería saber eso de la falsa tortuga Ah, no sé si regresarme por aquí sea buena idea Creo que... Creo que... Lo podemos intentar ¿Por qué no? Pues claro Sí, bien, bien, bien ¡Uy! Pensé que me iba a matar, ¿eh? La verdad ¡Uy, uy, uy! Caramba, 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 caramba ¡Uy, uy, uy! Bien Creo que el tercer salto ya no puedo flotar, ¿eh? O sea, creo que me pareció eso Muy bien Por aquí debe de haber más enemigos ¡Oh! Vean eso Todo lo bonito se está destruyendo No lo puedo creer ¡Oh! Vean eso, vean eso Vean esa niña que está allí ¿Ya la vieron? No manches Están súper feas, ¿eh? Están horripilantes Bueno, vamos a seguirla Vamos a ver si... Si la podemos adoptar a la pobrecilla, ¿no? ¡Uy! Seguramente como aquí hay petróleo También nos van a aparecer unos malos, ¿no? A ver ¡Ah! ¡Ah, no! Fíjense ¡Ah, qué raro, eh! Es bastante raro ¡Oh! Nos acaban de mencionar el tren del País de las Maravillas Y acaba de aparecer el tren del País de las Maravillas ¡Muy bien! ¡Vamos a eliminar a todos estos! ¡Sí, sí, sí! Ah, se me olvidó apuntar por un momento Bien Para esquivar en cualquier momento Solo... ¡Ah, sí! Toma Toma, chango ¡Ule! ¡Ole, ole, ole! Nadie me da, nadie me da Soy invencible Invencible, invencible ¡Ay, ay! Vamos a matar a las... ¡Uy! Por ahí apareció un nido, ¿no? Ah, sí, el que está hasta allá Muy bien Ya no me acuerdo cómo recargar Ah, bueno, creo que aquí no se puede recargar No necesito esperar a que se... Que se enfrie un poco esta cosita Muy bien Perfecto Más dientes, más dientes, más vida Creo que todos lo estamos controlando bastante bien, ¿eh? Ay, bueno, no sabía si matar al nido o matar a este cuate Bien, están súper chistosos Están súper feos No iba a decir chistosos, pero no Están súper feos Bien Terminamos con esto Ok, entonces Dado a lo que dijo el... Oh ¿Qué es esto? Lee esto como si tu vida dependiera de ello Porque así es Recoge esos marfiles Ok, esos dientes Quiero pensar, ¿no? Para evitar que llegues antes de tiempo a las puertas del paraíso Mis amigos los usarán como dientes postizos Y tú mejorarás la capacidad de tus armas Uh, bien, bien hecho Muy bien Nos acaban de decir para qué funcionan los dientes Tengo 250 nada más Uy, hubiera estado perfecto que juntara más Para mejorar el molinillo de pimienta, ¿no? Pero bueno, vamos a mejorar la espada borpal Nos alcanza perfectamente Y la espada borpal entonces ya es nivel 2 Bueno, espero que... Que sirva de algo, ¿no? Ahora tenemos que juntar Wow, son demasiados dientes, ¿eh? Bueno, vamos a tratar de juntar Todos los que podamos Para poder mejorar todas las armas, ¿no? Perfecto, muy bien Ahí tenemos Este desastre será obra suya O su evitación Ok, quiero, quiero que Quiero que analicen bien bien Esta frase que dijo Alicia El sombrero siempre ha odiado este tipo de... Esperen Ok Siempre ha odiado este tipo de cosas Vean esto, ¿qué dice? Valle de lágrimas Ferrocarril del espejo Entonces quiero pensar que el ferrocarril del espejo Lo maneja como lo dijo el doctor La falsa tortuga, ¿no? Entonces el sombrero está causando todo esto Porque odia todo este tipo de ferrocarriles Bueno, eso es un dato muy importante Vamos a seguir con esto Porque se supone que teníamos que... Ay, pues teníamos que optar por tomar el ferrocarril, ¿no? Pero como alguien los anda destruyendo Pues no podemos proseguir de una forma adecuada Muy bien Ay, ay, ay Siento que me voy a caer En cualquier momento, neta que siento que me voy a caer O sea, se los juro, a ver Ahí voy, ahí voy, ahí voy Y puedo flotar desde aquí Ay, mamacita, 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 mamacita Qué bueno que... Ay, pensé que Alicia les iba a decir El que localiza no tiene un tiempo de flotar, ¿eh? Pero sí, sí se acaba en un momento dado Muy bien Ay, por ahí nos había aparecido un animalito Un gusano de petróleo Ay, por ahí, acá hay otro Sí, perfecto Creo que ya me voy a dar cuenta de que En todos estos siempre nos van a aparecer gusanos de petróleo, ¿eh? Ok, continuamos con esto Wow, vean esta puerta Se ve terrorífica, ¿no? Está como para una portada de... Ah, de miniatura, bueno Alguien nos ha bloqueado el camino de regreso Así que... Aquí no hay vuelta atrás Prosigamos con esto Wow, 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 wow Esperen, este túnel se está poniendo bastante tétrico Bastante tenebroso Wow, 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 wow Ok Ya ni modo Vamos a hacerlo Wow, 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 wow Brinca, brinca, brinca Uy, pensé que me iba a pasar algo, ¿eh? Ok, pasamos a un... Ok Esto es... Oh, parece ser como otro... Otra sección de este país de las maravillas, ¿no? Vean estas teteras Son como casitas, ¿no? Vamos a ver qué hay aquí A ver, esperen Que no estoy entendido muy bien Ay, no sé por qué presiento que... Bueno, ustedes ya lo van a ver Creo que sí Ah, sí, lo sabía Loco... Loco de capirote O sea... Ah, ok Estas son las tacitas Como que las... Como las de donde toman el té, ¿no? Uy, vean eso O sea, tienen tenedores como para picarme Y este tiene una cuchara O sea... O sea, no bueno, ¿eh? O les hubieran dado a todos tenedores y cuchillos O una cuchara O sea, que... Como una cuchara, bueno Bueno, son sus ideas, ¿no? Ok, creo que... Ay, no, todavía hay más, todavía hay más Uy, uy, uy La cuchara no me lastima Así que tengo todo el poder Qué bueno que mi espada por pala la... Uy, le corté la cabeza No manches Qué bueno que la espada por pala Mejoré al nivel 2, ¿eh? Porque... Oh, ¿qué dice? Alice puede esquivar los ataques del enemigo Perfecto Muy bien Entonces vamos a apuntarle Y luego... ¡Fum! Perfecto Y es momento de darle Muy bien Esto lo estamos entendiendo bastante bien Vamos a esquivar Oh, ok Uy, uy, uy Bien Perfecto Entonces así vamos a tener que matar a estos malos No manches, no sé Vean su cabeza salió volando hasta acá Esto está muy loco, ¿eh? Ok, creo que ya no sobra ninguno por acá Vamos a continuar con esto Uh, ven, ven Es que es la hora del té Y estos mongolitos están bien chistosos Están bien feos, ¿eh? La neta Uy, 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 uy Casi me dan, casi me dan Trataré de no protegerme tanto, ¿sí? Voy a hacerlo al chachas Nada más así Bien, bien Es súper sádico esto, ¿eh? Bien Continuemos Creo que por aquí debe de haber algo interesante, ¿no? Ok Más de sus enemigos Uf, 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 uf Y lo esquivé Pero no le di a él No le apunté a él Perfecto Ahorita lo volvemos a esquivar de este lado Bien, bien, bien Venga, venga, venga Solo tú y yo Tú y yo, papá Tú y yo Venga Y no puede ser O sea, la esquivé Pero la esquivé del otro lado, ¿no? O sea, no bueno Bien Bien, ahí lo tenemos Bien Ay, ay, no, no Nada más le quité como que Uy, no, no, no Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva por otro lado Uy, uy ¡Pum! Bien Ahí lo tenemos Lo bueno es que nos dan vida, ¿eh? O sea, si no hubiera estado imposible esto ¿Qué tenemos por este lado? A ver No tenemos nada por acá Oh, ¿qué es esto? Oh, bien Bien, bien, bien Ok, sí Mire, fíjense que parecería que Si el sombrero está haciendo todo este tipo de locuras Que está destruyendo lo del ferrocarril Y todo este tipo de cosas Entonces quiero pensar que estos son como súbditos, ¿no? Porque es como un Un valle de teteras Entonces yo quiero pensar que es como el té, ¿no? Ah, creo que aquí me tenía que hacer como chiquita, ¿no? Nada más déjenme, me acuerdo como me hacía Ah, perfecto Porque aquí Ah, se supone que vemos como los secretos Cuando nos hacemos chiquita Uy, creo que ya se me pasaron un montón de partes Que nos hacemos chiquitas, caray Bueno, en fin Eh, bueno No, no, no hay pex Vamos a ver qué hay de este lado ¿Qué es esto? O sea, no manches O sea, fíjense Creo que es como uno de ellos Con lo que nos acabamos de enfrentar En un robot O sea, o sea que Puede ser que nos enfrentemos a robots también O sea, si ahorita están luchando con Con ese tipo de ¿Cómo se llama? Con ese tipo de tenedores y cucharas y todo eso Entonces quiero pensar Que también, pues En un dado caso Van a tener robots, ¿no? Ok, creo que Bueno, no nos hace falta vida Así que continuamos con esto De este lado ya había visto un dibujo A ver, esperen Ah, sí, perfecto Sombrero El sombrero está ahí arriba Según esto, ¿no? Bueno, o estamos cerca del sombrero Ojalá y Y sea muy amigo de nosotros Porque si no Que sea perdido Y si sabiera dónde ir Prueba a encogerte Ahí donde crezcan los Ok, sí, perfecto Ya vieron que Así la hacíamos como para Sí, para saber el camino ¿No? Ay, 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 espérenme ¿Qué? Oigan, 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 oigan Es que ¿Qué? A ver, ahí voy Bien Por aquí, por aquí, ¿no? A ver Déjenme ver Por ahí Ok, perfecto O sea, vean esto Este es un poder muy chido De este juego, la verdad Me gusta bastante Porque fíjense Nada más cuando activamos este poder Se aparece esto O sea, este como que puente, ¿no? Cuando lo dejamos de activar Entonces se desaparece, obviamente Así que Vamos a tratar de mejor No jugar con esto Tan seguido Porque si no Es posible que nos Matemos muy seguido Así que bueno Vamos a seguir a esa muñequita Que se va a poner Uy, uy, uy Un recuerdo Vamos a ver ¿Qué dice? Podría haber ocurrido Ok, ahí hay un morrito Vamos a apuntarle Esperen Vamos a apuntarle Ok Ahí no, no Esperen, esperen Ahí está Uy, uy Se me va a sobrecalentar Y no lo terminé de llenar A ver Ahí voy, ahí voy Nada más que se me Se me enfríe un poco Ahí está Bien, perfecto Vamos, vamos, vamos Muéstranos el camino, nene Ok, una piedra Bueno, yo creo que ahorita Bien, bien, bien Ahorita nos podemos ir por ahí Nada más déjenme ver Checar qué hay de este lado Ok Wow 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 Chequen eso Es como la fortaleza del tiempo O la fortaleza del sombrero loco Bueno, porque ya sabrán Si han visto la película de Alice en el país Bueno, Alice a través del espejo Sabrán que el tiempo es una persona Y el sombrero es otra Así que, pues Algo medio raro anda aquí Así que, ahorita nos vamos a acercar allá Nada más déjenme checar Qué fue lo que pasó con ese morrito de ahí A ver Déjenme ver Porque a lo mejor ahí hay Ah, perfecto Ya vi Hay una canasta de dientes Y creo que esa canasta de dientes es dorados Uh, uh Bien, bien Vamos a ver Es que estas canastas Uh, sí, perfecto Se los dije Estas canastas nos llenan de dientes Pero chido, eh A ver, gusano de petróleo Gusano de petróleo Y no apareció el gusano de petróleo Qué raro, eh O sea, creo que es en el primero Donde no nos ha aparecido Uy, uy, uy Caramos, caramos, caramos Uy, uy, uy Bien, perfecto Muy bien Ya casi acabamos con este video, eh Tranquilos, tranquilos Ya nada más Yo creo que llegamos a la fortaleza Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Vamos a ver si hay alguna historia por ahí o algo O Ok Por aquí no hay nada relacionado Bra, 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 bra No Muy bien Al parecer tenemos que tocar Este super Vamos a decirle que vamos a tocar Este instrumento majestual Ok Llamar al tranvía Perfecto Wow O sea, el super aliento del Alice Super pulmones Alice super pulmones Se debería llamar este capítulo Bien Ya vamos a nuestro transporte Gracias, señor Vamos a subir Y luego tomarémos el té Wow Wow, wow Hey Es Hatter Hatter se dice Hatter Hatter Industries Hatter Industries Bueno, Hatter Bueno, sería como de Sombreros Industrias Industria sombrero Algo así, ¿no? Territorio del sombrero Perfecto Casi como lo recordaba Las apariencias Como muy bien sabes Pueden ser engañosas Alice Han cambiado muchas cosas Desde tu última visita El Dr. Bomby Asegura que el cambio Es constructivo Que lo diferente Es bueno Lo diferente No es ni bueno Ni malo Simplemente No es lo mismo Encuentra al sombrerero Alice Él sabe más acerca De lo diferente Que tú ¿Pero sabe más Sobre la diferencia Entre lo bueno Y lo malo? Así que Haciendo amigos Alice A veces eres muy letal Y estás más confusa Que nunca Hasta ahora Me las he arreglado Sin ti Gato Vuelve a esa casucha A la que llamas Ocar Te llamaré Si te necesites Predeciblemente imprudente No es cuestión de sí Alice Se trata de cuál Bien Agárrate Y como se suele decir Bien real Típico Muy típico He hecho entradas más elegantes Debería dar gracias Porque no tengo nada roto Bien Entonces Y con eso Terminamos el siguiente capítulo De la campaña De Alice Madden Return Espero que les esté gustando No sé si se dieron cuenta Pero El gato está Sumamente Cool La verdad La verdad Es la onda Hay muchos gatos De muchos diferentes tipos De Alice La verdad Y creo que este es el mejor Es como el más macabro Está súper chido Bueno Y ya sabes que si te gustó el video Puedes darle like Puedes compartir los videos Muchas gracias a todas las personas Que lo están haciendo Bienvenidos a los nuevos Y si no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas Para ver todo este tipo De contenido Así que bueno Ya sin más que seguir Yo soy Daniel Petrus Y nos vemos en el siguiente capítulo De Alice Madden Returns Bye bye ¡Suscríbete al canal!